Hola, besos nuevamente. Y vamos a hablar de un tema que es interesante. Sí. Las obsesiones por rejuvenecer. Hay un límite, creo yo, entre rejuvenecer con elegancia y operarte y cambiarte toda. A mí eso me parece horrible, eso de cambiarte cara, parecer una momia, no sé, no me gusta. Bueno, yo soy una momia, pero digamos, no me parece. A mí lo que me gusta es rejuvenecer con elegancia. Es decir, yo viajé ahora por mi cumpleaños y me puse colágeno, ya sé que estoy toda hinchada, el médico me quiere asesinar porque no debería maquillarme ahorita, me puse hilos, pero sigo teniendo mi cara. Yo cuando veo esas artistas que se operan y de repente ya no son ellas, ya son cualquiera menos ellas, eso no me gusta. Pero muchas veces no es consciente, muchas veces no están en manos de un buen especialista o de un buen cirujano y es cuando les cambian la cara. Por eso tú dijiste, yo me voy a Perú por algo. Sí, porque a mí no me toca a nadie que no sea otro cedrón, porque él... ¿En quien tú confías? Sí, a él no le gusta eso de... Yo me acuerdo que un día me fui y le dije, ponme boca, porque se usaba, pues, eso de la... Y me dijo, no, yo no te voy a hacer, anda con cualquiera que te dé la gana, yo no te voy a poner nada de eso. Entonces, claro, tienes que ir donde un médico, pero, hombre, yo veo personas famosísimas acá que se han operado. Ninel Conde ni me parece una belleza, es mi opinión, me encanta, pero ya ahora es... Ya no es Ninel, es otra persona. O luego terminan pareciéndose entre bares famosas, ¿no? Porque les hacen algo muy parecido y entonces ya no se distinguen. Yo creo que si te hace feliz a ti, está bien que lo hagas, ¿no? Sí coincido contigo en que de pronto cuando se convierte en una obsesión, ya se convierte en un tema hasta clínico, ¿no? Claro. Pero, a final de cuentas, pues, si tú eres dueño de tu cuerpo, está bien que lo hagas, si te sientes bien. Claro, pero sin llegar a la obsesión, porque ya cuando empiezas con la obsesión y la obsesión de parecer de 15 años, ya un poco que entra a la ridiculez, no sé qué opinas tú. Pero, a ver, yo quiero que tú me cuentes, ya te tenemos aquí, o sea, ¿qué te hiciste en Perú? O sea, cuéntale a la gente, porque también tomar la decisión no es fácil, ¿no? No, yo básicamente lo que me hago son arreglos de rejuvenecimiento, o sea... ¿Cómo qué? ¿Qué te hiciste? Por ejemplo, acá, que todavía estoy hinchada, me hacen un triángulo y me ponen colágeno para fortalecer el músculo y rejuvenecer el músculo. Luego, me ponen hilos que tensan la piel, te la jalan, luego me puse toda la boca, me hice la boca... ¡Uy, qué dolor! ¡Qué dolor! Fui a padecer en mi cumpleaños, no fui a divertirme, fui a sufrir. Gracias a Dios me acompañó mi hija Alejandra, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Me hice la boca, porque ya se te hunde la boca, entonces se te ve más vieja. Entonces, la boca también me la hice y básicamente ese tipo de cosas. Y ya la segunda vez que vaya, me hago una jalada, pero mínima. No me cambio la cara. ¿Tú qué te harías? Fíjate que yo tengo miedo, por eso te pregunto. A mí me da como mucho miedo hacerme algo y que me cambie el rostro, pero yo te veo muy bien a ti. Claro, pero yo estoy igualita. O sea, si tú me ves, yo soy Laura. O sea, no he dejado de ser Laura. O sea, eso de dejar de ser tú para ser otra persona no me gusta, me parece que no tiene mucho sentido. ¿Te duele, Laura? Sí. ¿Son dolorosos los procedimientos? Sí, son dolorosos, te duele. Yo ahorita sé que me duele, pero nada, yo sigo adelante. Lo que quiero transmitir el mensaje a las mujeres, que se puede mejorar sin llegar a extremos, ¿me entiendes? De operaciones que les cambien totalmente el rostro. Entonces, tú ya ves a una persona, Limey, en fin, hay muchas que me encantan, son resquedas, pero ya no son ellas. Y otra cosa que quiero advertirle a todas las mujeres, no se metan productos en la cara. Esos productos que se meten acá y que después se ven muy bien porque les hinchan esa parte de aquí, los pómulos, luego eso cae acá. Y cuando cae acá, no se ven ancianas, se ven la cara, pero de... O sea, toda gorda, horrible, no. O sea, ¿tú nunca te has colocado Botox, por ejemplo? Botox, sí. Botox, sí. Botox, sí me coloco, pero no cuando te meten acá y acá, porque se hincha así, se ve lindo, y luego plum, cae para acá. Y a la hora que cae, se te ve horrorosa. Eso es básicamente. Pero el Botox, sí, porque el Botox acá, por ejemplo... Ah, el viernes vamos a tener imágenes. El viernes, Maru, vamos a tener imágenes de este procedimiento que es innovador y que está usándose mucho en Brasil. Es el nuevo procedimiento que hace Otocedron y lo vamos a mostrar para que ustedes lo vean. Me encanta, me encanta. Yo creo que es importante que todo el mundo pueda verlo y saber que puede rejuvenecer sin parecer una ridícula de otra persona. Pero saber con quién lo haces, ¿no? Y en manos de quién te pones. Cierto. Es muy importante. Porque hay víctimas de la belleza y ese es un tema para la próxima semana. ¡Gracias!